Dice que tú entraste a un negocio en el mercado, le llevaste la tablet, la computadora, desde ahora. Yo no, te lo había dicho mi gente. Sí, pero antes de ayer te metí en el hermano de mi la madre, ahí te he llevado todo el consumo de comida. Yo no. ¿Y qué es lo que está pasando contigo, Andoza, Vanessa? ¿Por qué volviste a caer? Porque tú has dicho que te ibas a esperar. Yo quiero retirarme. ¿Y por qué no te retiran entonces? A veces esto me coge la medicosera. Vanessa, ¿qué es lo que te lleva a ti a meter este tipo de robo? ¿Qué te lleva a ti? La droga. ¿La droga, Vanessa? ¿Qué tú le pidas, una ayuda? ¿Qué tú? Vanessa, ¿cuántas veces tú has caído presa? Que tú te recuerdes. ¿Cuántas veces? Muchas veces, muchas. ¿Y ahora entonces, Vanessa, qué tú quieres que pase? No, que me dé libertad, porque eso es lo que yo quiero. ¿Y para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿Tú quieres estar libre? ¿Yo voy a... ¿Eh? ¿Para qué? ¿Tú quieres estar libre? ¿Qué tú vas a hacer? Que me den una oportunidad y que sea. ¿Y qué tú le prometes entonces a las autoridades? Dejar de robar. Y si vuelvo a robar es que me manden para allá, para donde yo quiera. ¿Tú estás repetida de lo que tú has hecho? Vanessa, tú estabas detenido durante un tiempo y saliste gordita de hoy hasta Buena Musa. ¿De acuerdo? ¿Cómo te trataron aquí a ti? ¿Cómo te estaba detenido allí? ¿Qué? ¿Por eso tú crees que es mentira? ¿Por qué te estás diciendo la voz? ¿Por qué te estás diciendo la señora ayer, no la mañana? ¿Cuál es la policía? ¿Y luego el robo del mercado entonces, Vanessa? ¿Una tablet, una varias cosas? ¿El señor dice que tiene video? No, él mejor me mató a golpe, a mí mejor. Entre el hijo y él, me mataron a golpe. ¿Pero te la llevaste sí o no? No, no me la llevé porque ellos me ejecutan a él mismo. ¿Pero intentaste llevártela? No, no, yo no vi tabla, no vi nada de eso. Ellos me agarran a él mismo. ¿Y qué tú buscabas por ahí entonces? ¿Eh? ¿Qué tú buscabas? ¿Qué hacías? Ah, pues no había ningún descuido, pero no pude. Vanessa, pues nos dicen que te siguieron. Pero la verdad, yo estoy diciendo la verdad. O sea, que tú querías coger un prestado. Pero no pude nada. Ellos me agarran a él mismo, me mataron a golpe. Me agarran, vea, vea. Me agarran. Y es un desastre, es un desastre conmigo, entre el hijo y él. Está bien, Vanessa, gracias.